Hola a todos los seguidores de JoaStyles y a los no seguidores también. Hoy voy a hacer un review de esta plancha que encontré en comprame.com Al principio no confiaba mucho en esta plancha pero la probé y la verdad se las recomiendo porque tenía el cabello muy delgado y cuando me lo plancho con otras planchas que dicen que no me van a maltratar el cabello pues me lo queman. Hoy traje a mi amiguita Daniela de modelo, miren que linda. Esta plancha dice que calienta solo 180 grados, no me quema el cabello, no queda oliendo a chicharrón cuando no se lo plancha. Con esta puedes hacer solo dejar el cabello liso si le hundes este botón de acá abajo pero si quieres hacer crespos como toda una profesional lo conviertes en pinza y va a quedar, bueno a ver, así nunca hayas cogido una plancha en tu vida y lo vas a poder hacer porque la verdad es muy sencillo. Y pedirla es muy fácil, solo te metes en la página de comprame.com, escoges la plancha, la francesa se llama povos, le das comprar y ya. Si quieres que el cabello quede, los crespos queden más, más forme, más, ¿cómo se dice? Más... ¿Fueltos? No, sí, más definidos, más así, con rosquitos, como resorticos, pues lo dejan más tiempo, pero si no, lo dejan menos tiempo y va a quedar espectacular. Bueno amigos, y eso es todo, espero que les haya gustado este video que hice con mucho amor para todos ustedes y para las chicas que no saben utilizar la plancha, pues les recomiendo esta, esta, está espectacular y el resultado es como el de un profesional.